Analicemos la jugada, la primera jugada de la falta penal que mencionó contundentemente Reinaldo Salinas, que es una falta penal, aquí con la producción que tenemos para verla. Repasemos, repasemos la llave de Julián. Sí, falta. Llega tarde Fonseca, ¿no? Sí, veamos que la trayectoria del balón nunca cambia. En ese sentido eso nos da la pauta y ahí nosotros afianzamos nuestro comentario que Héctor quizá no ha tenido el mejor ángulo por decir algo, porque realmente la decisión no es la correcta. Sí, le da en el pie. En el pie derecho. Sí. Ahí está el contacto, las manos. El pie derecho con las manos. Sí, de acuerdo. O sea, las manos de él lo derriban. Así es. Excelente esta toma para verlo salir a la producción. Sí, a la producción, porque aquí queda clarísimo que con las manos, la falta es con las manos de Fonseca contra el pie derecho de Martínez. Sí, digamos que él va al balón, pero se come la pinta, vamos a decir eso. O sea, Julián toca primero la pelota y le gana en la carrera a Fonseca. Sí, o sea, si la toque el portero, el balón cambiaría la trayectoria. Ah, ya diferente. Sí. Ahí queda evidenciado entonces una falta penal que no marcaron en contra de Julián Martínez. Sí.